¿Qué pasa con miomas? Pero hay algunas cosas muy importantes, inclusive, ¿me saco o no me saco el otro? Pero tenemos a nuestra querida ginecóloga, doctora Anita Méndez. Doctorita, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, primero, sintomatología de los miomas. Yo lo voy a proponer a algunos que yo estuve viendo y usted me comenta si los pacientes usualmente mencionan otros. Sangrado menstrual excesivo. ¿Qué quiere decir sangrado menstrual excesivo? Ya, bueno, antes que nada hay que considerar y tomar en cuenta que los miomas son unos tumores de tipo benigno. Entonces, generalmente no van a hacerse cáncer. Primerito. Sí, no van a... Si no se opera, igual se quedan ahí en la vida, nunca se hacen cáncer. Exacto, no van a hacerse cáncer. Eso es importante. Ahora, ¿el sangrado excesivo se puede dar? Sí, una de las características importantes y la mayoría de las veces los pacientes nos preguntan si los miomas me pueden dar sangrados excesivos. Sí, sí. A ver, pero veamos esto, querida doctora. A ver, hagamos que este sea un útero, la sandía. ¿Los miomas pueden estar fuera? Sí. O sea, ¿fuera del útero? Pueden estar localizados. Nosotros, bueno, tenemos nombres médicos, pero para que entiendan nuestras televidentes, podemos indicarles que sí. Hay miomas que pueden estar localizados en la parte de afuera del útero, sí, es lo que nosotros conocemos como miomas subcerosos. Pueden estar localizados en la parte interna, es decir, en la mitad del músculo, se llaman miomas intramurales, y los que pueden estar localizados hacia la cavidad del útero, en la parte interna, que son los submucosos que nosotros llamamos. ¿Cuál de estos sangran más? Los tres me pueden dar sangrados, pero los que mayor sangrado pueden tener son los que están en la parte interna de la cavidad, los submucosos, sí, pero en realidad los tres pueden darme sangrados. Ahora, querida doctora, muchas mujeres dicen que primero sangran, pero también dicen que salen coágulos, ¿es así? Sí, sí, es verdad. Puede manifestarse con sangrados abundantes y la mayoría de las pacientes, sobre todo también cuando están ya en etapa de la menopausia, refieren que el sangrado viene acompañado de coágulos y son bastantes intensos los sangrados. Entonces, sangrado es excesivo de plano, de ley, perfecto. Vamos a ver otros, a ver, ¿hinchazón y dolor del abdomen? Puede haber, por el tamaño del mioma. Puede llegar a ser así. El mioma llega a tener un tamaño considerable, nosotros llamamos miomas de grandes elementos o miomas gigantes y me pueden dar la impresión, incluso las pacientes dicen que parece que estoy embarazada y el mioma es el que está ocupando la cavidad y dándome la sensación de masa. ¿Y esta pelota aquí adentro, qué síntomas le da? Cuando son demasiado grandes, los miomas me pueden dar síntomas comprensivos, ¿sí? Es decir, están comprimiendo dependiendo en dónde estén localizados. Orinando cada rato. Puede hacer que la paciente sí diga, ¿sabe qué? Yo voy al baño a cada momento, ¿sí? O sea, depende de en dónde está localizado el mioma, va a ser la sintomatología que le acompaña. Perfecto. Aumento de peso, complicaciones para embarazo y para estas mujeres difíciles que se embaracen. Puede haber embarazos con la paciente que tiene miomas, pero ahí la paciente tiene que hacer sus controles periódicos siempre, porque dependiendo de la localización del mioma vamos a tener complicaciones o no en el embarazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los miomas están localizados aquí en la parte interna del útero, probablemente... Es como que compiten con el bebé, ¿no? Sí, y no me puede dejar que se implante de una manera adecuada, ocasionándome a lo mejor un aborto, una pérdida temprana, ¿sí? Sí, o dependiendo también del tamaño y en dónde está localizado el mioma, si es que el embarazo sigue, también me puede dar a lo mejor un parto prematuro. Ahora otra cosa, ¿es cierto que una mujer se embaraza, los miomas se van, desaparecen? No. Hay que entender que el embarazo también tiene... Hormonas, ¿no? Hormonas, sí, actúan ciertas hormonas. La actuación de estas hormonas me pueden hacer, uno, que crezcan los miomas. O más grandes todavía. Sí, que probablemente aumenten de tamaño. En otras ocasiones se ha visto que sufren una manera de liquefacción o destrucción, llegando a lo mejor a desaparecer. Y en otras pacientes se ha visto que no hay modificaciones. Pero no está documentado que se debe embarazar para curar los miomas o para nojar los miomas. El tratamiento del mioma no es buscar un embarazo. ¿Dolor durante las lecciones sexuales y periodos menstruales más largo? Sí. Como les digo, el sangrado puede ser abundante y puede durarme más días. Perfecto. Sí, acompañado de... Doctora, otra de las preguntas que hacen es, usted me dice que los tumores musculares serían, ¿no es cierto? Del músculo, del útero. Sí, son tumores considerados benignos. Ah, nunca cáncer. No son malignos. Ahora, perfecto. ¿Cuándo operarme? Esa es una de las preguntas que la mayoría de las pacientes nos hacen. Así es. Porque a lo mejor ya les revisaron otros colegas y les recomiendan hacerse una cirugía. Ya. Pero nosotros como médicos tenemos la obligación de explicar a la paciente, ¿en qué circunstancias debo yo hacer una operación y cuándo hacerlo como un manejo conservador? Ya. O sea, no operar sino tratamiento. Exacto. Depende más bien de la sintomatología que tenga la paciente, del tamaño del mioma que tenga la paciente. También hay que considerar el deseo de la fertilidad de la paciente. Si la paciente me dice que ella quiere conservar su útero porque quiere embarazarse y quiere tener niños, yo tengo que ser menos agresiva y utilizar a lo mejor un tratamiento conservador, utilizar a lo mejor una terapia farmacológica. Para sostener. Exacto. Para evitar llegar a una cirugía. Ahora, en pacientes que están buscando un embarazo o que todavía no. Y que tienen miomas. Exacto. Podemos utilizar ciertamente cirugías que son a veces poco invasivas. O sea, solo coger y sacar. Y solamente sacar el mioma para ayudar a la paciente a buscar un embarazo. Después que me saco el mioma o me saco el tumor benigno, ¿cuánto tiempo hay que esperar para embarazarse? Depende igual de la localización. Por lo general se les recomienda como mínimo. Ustedes saben que en una cirugía hay una herida que está cicatrizando. Entonces, después de un procedimiento quirúrgico se le recomienda a mínimo unos seis meses, un año para buscar un embarazo. Perfecto. Si usted quiere más información ya para tomar decisiones, porque creo que cada caso es particular. Sí, o sea, siempre hay que individualizar al paciente y el tratamiento del paciente. Entonces, dependiendo de la clínica, de las molestias del paciente, nosotros tenemos que individualizar el tratamiento para cada paciente. Tratar de ser menos agresivos y tratar de ser más conservadores. Es decir, más medicación y ya cuando no queda nada, pues hacer cirugía. Tomar como última decisión una cirugía, porque tenemos que también tomar en cuenta que una cirugía es un procedimiento quirúrgico que también implica riesgos y complicaciones. Así es. Aquí están los teléfonos de nuestra querida doctora Anita Méndez. Si usted quiere más información y como la doctora dijo, pues ya es paciente médico y lo que quiere la paciente y qué recomendaciones del médico para que usted haga su tratamiento. Y muchas mujeres, casi un buen número de mujeres, cursan con problemas de miembros. Así que ahí están los números de los cuales usted puede llamar en este momento. Doctora. Gracias doctor. Muchas gracias. Que hayas aquí. Regresamos de breves distantes. Considere, cada caso es particular. Ya volvemos. Luego de la paz. Ven a los centros médicos del doctor Marco Albuja y empieza el año cuidando tu salud con nuestro plan preventivo familiar para cuatro personas por solo 100 dólares. Gracias a todos. Gracias. 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 Genau. Gracias. Gracias por ver el video.